Y entramos a la música, a la música verdadera con un gran cantante, una gran voz, con toda la técnica y un gran estilo, de la mano de Marilena Leal, Mauro Calderón. Muchas gracias Mauro por estar con nosotros. De verdad, una excelente voz, una gran trayectoria, 20 años ya dedicado a la música, Mauro. Un ratito nada más. Un ratito y básicamente a la ópera, ¿verdad? Pues... O sea, inicialmente la ópera. Sí, inicié en la ópera, pero después ya metí a otros géneros. Todos los géneros que has querido, porque eres realmente un cantante muy versátil. Sí, siempre me gustó desde pequeño meterme a muchos géneros. Y bueno, afortunadamente ya se logró. Y bueno, al principio la gente decía, bueno, ¿cómo? ¿por qué? Y afortunadamente, pues ahora con las fusiones que se están dando en el mercado, pues ha sido mucho más fácil para mí, ¿no? Más interesante. Tú eres el... bueno, vamos a seguir platicando, pero vamos a escucharte. Gracias. Adelante Mauro, muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no Oye, llámame Yo volaré A tu mundo lejano Por ti volaré Espera Que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana sueño Un horizonte falto De palabras Y yo sé que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Time to say goodbye Paes Que no, no, no Me ha venido E mi ha vissuto con te Con te Gli olí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mauro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos muchachos! ¡Adiós!